Noticia de última hora. Se reportan miles de fans emocionados alrededor del mundo. Se acaba de filtrar que Nickelodeon van a pasar el Unplugged de BTS. ¿Te lo vas a perder? No te pierdas el MTV Unplugged. Present BTS. Próximo viernes, 8 de la noche, en Nick. ¡Suscríbete al canal!